Van a desaparecer todos los pequeños y medianos productores, van a quedar los grandes, porque los grandes ya tienen sus plantaciones de hierba, a ellos no les importa si Gustavo le vende 5 hectáreas de hierba o a Ariel le vende 5 hectáreas, ellos tienen su hierba, ¿entendés? Entonces, vos por la necesidad o yo por la necesidad, vamos a tener que regalar y vamos a tener que dejar en Capuera y vamos a bajar los rendimientos y después vamos a ver qué es el segundo paso que se viene, a comprar nuestras chacras, entonces después viene el bote cansado de decir, bueno, no quiero saber más nada, entonces, y bueno, le voy a vender la chacra, voy a poner un bolichito en el pueblo y a pasar miseria y hacer desaparecer la economía regional, que es una economía tan importante y tan diferente, la economía yerbatera en la provincia de Misiones, yo creo que es única, ya nos pasó Gustavo, en la ruta 12, tenemos conocimiento que la época que no anduvo la hierba, vinieron empresas multinacionales, compraron todas las chacras, plantaron todo, forestaron, plantaron pino, y hoy esa gente que eran dueños de las chacras son personales, los padres y los hijos son personales de esas empresas, va a desaparecer, la ruta 14 es la más fuerte dentro de todo y Andresito del tema de las hierbas, vamos a desaparecer Gustavo, es muy preocupante.